Estamos en EMSIS y qué bueno que usted también está con nosotros. Platicábamos antes de irnos al corte, doctor, sobre este gran proyecto que trae de llevar la escuela al campo laboral, hacer el laboratorio en el campo de acción y decía que para esto se requiere una planta docente muy amplia porque va a tener maestros aquí, va a tener maestros allá. Sí, pero yo creo que lo importante es vincular, hacerle entender a los productores y empresarios que comprendan que deben de participar en las escuelas, en las universidades y hacer esa simbiosis con los maestros y los estudiantes que deben de participar, no nada más cuando terminen con los empresarios y los productores. Entonces, comentaba yo que los países desarrollados, el 90, 92% de los estudiantes en activo están en escuelas que son técnicas dos años después de prepa, como son los community colleges o los colegios comunitarios en Estados Unidos y así es en Francia, así es en Japón, así es en Finlandia. Y México tiene el 94% de los estudiantes están en licenciaturas y en ingenierías y solo el 7 u 8% están en instituciones de educación técnica. Entonces, estamos completamente al revés. Sonora, cuando se involucran las carreras técnicas, que Conalep empieza a sacar aquellos profesionales con una carrera técnica, especialistas en bebidas y alimentos, me acuerdo. Cuando Kobach empieza a sacar, cuando el CECITES, cuando el CEBATIS, empiezan a sacar los famosos técnicos después de preparatoria, la UES con los profesionales asociados, cuando empiezan las universidades tecnológicas, viene un desarrollo impresionante en el estado de Sonora. ¿Por qué? Porque cualquier empresa o cualquier capital, cuando se quiere establecer en algún lugar para desarrollarse, lo primero que preguntan y buscan es dónde está el soporte técnico que ellos pueden tener, de dónde se van a hacer de profesionistas, de dónde se van a hacer de técnicos, de dónde se van a hacer de la famosa mano de obra. Y es donde Sonora empieza a entregar no mano de obra, empieza a entregar mano y mente de obra, porque estaba entregando gente que trabajaba perfectamente bien en una línea de producción, pero con estudios universitarios, ¿no? Entonces, fueron los mejor pagados, se involucraban en el trabajo máximo dos meses después de haber egresado, el 80% de los estudiantes estaba trabajando. ¿Por qué no llevar la universidad bajo el mismo esquema de involucramiento y de vinculación con los empresarios? Porque si no vamos a seguir aceptando 800 alumnos para contabilidad, pues, ¿no? ¿Y qué van a hacer esos 800 alumnos cuando salgan? No necesitamos 800 contadores por institución. La Unison debe traer también unos 800, la UES, las escuelas privadas. Además, estamos nosotros mismos propiciando que el alumno deserte y que el alumno se vea completamente derrotado antes de salir. Porque se dedique a otra cosa que no es lo que estudió. Y no se vale, ¿no? No se vale porque yo creo que la inversión del tiempo, además de la económica, es tan fuerte que no es posible perder tres o cuatro años para no hacer lo que quisiste hacer toda la vida. Pero ¿existe la cultura para hacerlo en este momento? Bueno, bueno, sí existe, nada más hay que buscarla, ¿no? Yo creo que es uno de los objetivos. La gobernadora fue muy clara con esta nueva administración y el secretario de Educación fueron muy claros con esto, ¿no? O sea, vamos a hacer un Sonora competitivo y no hay desarrollo que no tenga que pasar por un aula. Entonces, las instituciones de educación tenemos que participar con nuestra parte, que es poner a disposición de una economía completamente depreciada, completamente deteriorada los últimos cinco o seis años. Tienes que ponerla en un lugar muy competitivo. Y para tener ese lugar competitivo tienes que invitar inversión, tienes que invitar desarrollo, cultura. Y para ponerla en ese lugar competitivo necesitamos profesores competitivos también. Así es. ¿Qué tanta es la planta de profesores en la UES? La UES tiene un poquito más de 600. Gracias. Gracias.